Resolveremos. Para ello, siempre que veamos varios exponentes, aplicamos esta propiedad, es decir, los exponentes se multiplican. Primero va la base, 0 multiplicado por cualquier número siempre va a ser 0. Ahora, cuando tenemos exponente 0, la respuesta es 1. Como hay paréntesis, no olvides que 0 le afecta por eso a todo esto. Entonces, este número podría ser fracción, raíz cuadrada, cualquier número excepto el 0, para que elevado a 0 salga 1, así que, respuesta 1.